¡Suscríbete! 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 Me gusta, me gusta, sí Sí Ok, no soy tan pro con ella No soy tan pro todavía Recarga muy lento, se parece mucho a La... Nocturno, pero bueno Y vamos a ver Sus características De esta arma, pero antes vamos a matar a este sujeto Oye, me está dando puntos Se supone... ah, seguro Matar con objetos recomendados Pero bueno, sus características son 4 de daño, 3 de alcance, 3 de precisión y 2 de agilidad algo de nuevo muy raro y creo que si esas son si no pues les voy a dejar una captura de pantalla por aquí ahora mismo para que la vean y bueno está muy bonita le podría dar un versus al lobo plateado que me gusta también mucho esa arma y creo que este paquete y el paquete de boina negra están a la venta los dos y bueno ahora vamos con su cabeza que es máscara de cazador el primer disparo durante invisibilidad causa daño pues más daño no sé cuánto decía pero no creo que sea tanto ya que créanme que da el mismo daño o sea tendría que dar como si aumentaran muy bien el daño tendría que matar de un solo tiro esta arma pero al parecer a dele se le falta le faltó eso y bueno el blindaje acolchonado que su torso a un 25% de la velocidad este de recarga con pistolas y da un 100% de agilidad que es muy muy bueno así me gusta pero pues botas acolchonadas aumentan un un en velocidad en un 7% durante invisibilidad muy buena también pero no sirve tanto ya que si tuviéramos el ninja el ninja el ninja creo que este te dejaba tener agilidad aunque te dispararon aunque tú disparas y creo que eso sería muy bueno en este caso ya que si si tuviéramos estas estas botas este este pantalón estas pantalones y lleváramos ese torso y mucha más agilidad creo que tendríamos pues un si llevamos un este 7% tenemos un 7 y 7 tenemos como un 21% y bueno muy buena la habilidad sería y ya se nos acabó la partida y bueno no sé si se lo recomiendo comprar es muy bueno si me pareció muy bonito muy muy bien el estilo me hubiera gustado más que hubiera sido como una armadura o así porque se parece mucho a dar vader pero si su casquito y bueno antes de completé un cacho del evento pero antes de despedirme les recomiendo que se lo compren claro su arma es buena ya lo vieron y tal vez les traiga un versos después con la lobo plateado pero antes de irme tengo que contarles algo que le pasó a y pro y bueno y a muchos más que es le sucede este error que está apareciendo justo ahora de se requería una autenticación y bueno no le deja comprar y no le deja comprar así que si quieres pues puedes decirme acá abajo en los comentarios como solucionar o no y bueno nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!